¡Suscríbete! ¿Va muy bien? ¿Sí? ¿Está bien encaminado? Sí, va encaminado. Es verdad que Steven Tyler y J-Lo renunciaron al mal hermano. Sí, renunciaron. Pero bueno, tenemos a Miss Yaracuy que nos dijo el otro día que éramos unas ratitas. Qué complicados el mundo en Miss Venezuela. Mira, cuéntame, ¿qué te trae por acá hoy? Bueno, esta semana que tú nos tuviste, cuando el programa de George Harris aproveché... Cuando fui a Madrid. Ajá. Que me hicieron la suplencia. ¿Ustedes en España? Sí. Presenté una sección que se llama Goncalvitz, que es especializada en noticias musicales. Y yo creo que ya es hora de volverla a hacer. O sea, a la gente le gustó, a mi mamá me grabó. ¿Pero qué? ¿Se vas a hablar de un grupo en particular o qué? No, tengo noticias. Luis, venemos a hacer el micro con Alex. Sí, a presentarme. No, espérate un momento. Él puede, él tiene todo el derecho a hacer su micro solo. Ustedes tiene su micro solo durante la semana. No tiene tiempo que mete ese en el pobre micro de la de Goncalvitz. Se llama Goncalvitz. Ajá. No, pero nosotros somos gente creativa para estar aquí en estudio. Después te explicamos. O sea, en verdad no hay rollo, sino nada más estar acá y no queremos salir. ¿Usted por qué está nervioso? ¿Está como nervioso? No, no. ¿No? No le cuentes porque nos ha regañado. Yo no, espérate un momento, dale. No, ya va. Yo sería incapaz de regañarlos a ustedes. Ustedes son para mí como unos niños, como mis hijos. Yo como comería reinando armas. Son como mis muchachos. Exacto. ¿En serio qué es lo que está pasando? Luis, que allá afuera hay una gente mala. ¿Una gente mala que viene con ustedes? O sea, lo están acosando allá afuera. No, pero no vayan a hacer nada. Véjame, tranquilo. En verdad, no hay necesidad. Vamos, yo voy a revisar. Nosotros ya somos grandes. Yo sé, Manuel. Yo voy a revisar. Voy a revisar qué es lo que está pasando ahí. No, qué pena. Muchachos, no les dé pena. Aquí somos como buenas familias. Tranquilos, muchachos. Venga. Ah, bueno, bueno. Ahora esto parece un comerciante mata de Johan Santana. Véngase, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa allá afuera? Véjame para acá. Vámonos. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Todo con una regañadera. Todo con una regañada. Es como un capítulo. Qué chicas. Esa gente rajuña, ¿viste? No, santo. Cuidado, Luis. Esto parece un canal de... ¡Ojá! Lo estábamos pedando. Así es. Lo estábamos pedando. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando? Mire, Luis, lo que pasa es que ellos estaban en casa de José. Ajá. Y ellos tocaron la puerta, ellos. Y dijeron que iban a vender unas galletas y no tenían... O sea, y lo que hicieron fue nos metieron en un cuarto y nos hicieron unas cosas. Entonces, por eso no queremos hacer más micro. ¿Una galleta? Un momento. Ellos se portaron bien con nosotros y es que no estaban ellos. Estábamos las seis en la casa. Ahora tienen que seguir siendo buenas con nosotros. ¿Ah, sí? ¡Sabe, no, no, Rubiena! ¿Por qué no? ¡Esta! 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 Ya va, ya va, un momento. ¿Dónde está, muchachos? Ya va, señor Chateo. Lo que pasa es que nosotros somos un fan número uno. No, 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 no. ¿Qué siguen portando bien con nosotros o nos vamos a amarga nunca, vida? ¿Vamos a echar candela? ¿Le vas a echar candela? No, si no, no haga caso a la amenaza, no haga caso a la amenaza, señor Chatea. No es así. Sí, mira, ¿quién está tomando fotos? Es falsa, es pájaro. Ay, yo, 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 ¿qué? Mira, espera, un momento. ¡Por qué vale, señor Chatea, aunque me gustan las galletas! Ya, 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 no me gustan las galletas. Un momento, ¿qué pasa? ¿A ti te gustan los hombres, muchachos? ¿Qué pasa? Me gustan las mujeres, de hecho casi todas me parece que están divinas, pero me gustan las galletas. Ah, ya va, ya va, pero es que también nosotras, nosotros también tenemos galletas. Hay varias galletas. La galleta, la galleta. La galleta de verdad, no la galleta. La galleta, porque soy de la hibilla, ella es de chocolate y esta es de lluvia de chocolate. Bueno, pero ya basta esta guerra entre drag queens y reporteros de chatén. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque ella está vestida de mujer y a nosotros nos ha tocado vestir por mujeres. Ay, yo te vi, tiene las patas así, ya no tiene pelo. Mira, chatén, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Porque no nos damos un abrazo. Señor chatén, venga para acá, señor chatén, venga para acá. Así es que así a mí. No, no, yo quiero chatén, yo quiero chatén. No, nos vamos a llevar, no, sin antes invitarlos a nuestra obra. Los monólogos del ano del próximo 26 de este mes, de jueves a sábado a las 8 y domingo a las 6. ¿En dónde? En el teatro-bar. Pero por ahora, señor chatén, vámonos que llevo la obra. Ahora puede ser como no le voy a dar un teatro, va. Ya estamos de cuenta con el chate por tal vez ¿Para dónde vamos a ir?